Invitamos a don Manuel para que nos cante una marinera Una jarana limeña bajo la loza Y vamos a invitar a una pareja de campeones de marinera limeña Adelante don Manuel Y nos despedimos en Mediodía Criollo Este bordón, vamos Marinera limeña Cuando es que mi meña soy bajo una loza Cuando es que mi meña soy bajo una loza No lloren, sí, señor, no lloren porque yo muera No lloren, sí, señor, no lloren porque yo muera Así es, mi meña soy mi marinera Así es, mi meña soy mi marinera Y después, sí, señor, y después la risa loza Cuando es que mi meña soy bajo una loza En lugar de marina y meña soy Quiero pañuelo En lugar de marina y meña soy Quiero pañuelo En lugar de rosado Si, señor, quiero pañuelo En lugar de marina y meña soy Si, señor, quiero pañuelo Quiero pañuelo Los padres, dime, meña soy Sube a la palma Quiero pañuelo Los padres, dime, meña soy Sube a la palma Y quiero oír, yo muerto Si, señor, con toda el alma Cánteme, mi marinera Y, sí, señor, cuando yo muera ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Quisiera que la tapa de mi ataúd La dejarán abierta para escuchar El remor de enrita como un laúd Como un canto materno me hará soñar Y si acaso algún día algún trío yo No tuviera cajón para jaranear Pongan mis pobres huesos en cualquier odio Y con mi negra caja podrán tocar Con mis pobres huesos en cualquier odio Y con mi negra caja podrán Y con mi negra caja podrán tocar ¡Ah! 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 ¡Allá! ¡Ah! No me echen, no me echen agua bendita Que no me echen tierra me hace estomudar Ni tampoco flores que me hacen llorar Echenme voliente para recordar Los labios y pepas que voy a dejar Que no me echen tierra me hace estomudar Ni tampoco flores que me hacen llorar Echenme voliente para recordar Los labios y pepas Los labios y pepas que voy a dejar